Amigos y amigas de las noticias Mayer Pony, ¿cómo están? Les saludo con todos ustedes, su amigo Luna Brony y su servidor de las noticias Mayer Pony desde mi queridísimo Burleague en California, donde se llevó a cabo la BabsCon 2003, lo que tenemos todo y nos hemos pasado muy bien para toda la comunidad que se están disfrutando mucho, así que ya se las saben así que esto es BabsCon y ya sí, ya sé que ya saben porque nos hemos divertido mucho, así que ya se las saben el día de hoy en esta nueva edición de las noticias Mayer Pony en esta semana tenemos información, todo está detallado sobre la G5 de Mayer Pony con muchas novedades toda la mercancía y todo lo que se revelaron, todo lo que tiene que ver para lo que va a venir en esta nueva edición de las noticias que se tienen preparado con el resumen más importante del mundo de Mayer Pony así que ya se las saben, se lo verán el día de hoy en esta nueva edición, así que ya se las saben todo esto y mucho más en las noticias Mayer Pony, así que vamos a darle Comenzamos con Info Comics, se ha lanzado la vista previa del cómic número 11 de Mayer Pony de la G5 por parte de IDW, este cayó el 5 de abril de la semana pasada y espero que lo hayan adquirido para seguir con la saga, y hay 5 páginas en total para que lo prepare, échalos un vistazo aquí en el link en la descripción de este video Se ha revelado la quinta portada, o sea la portada CE, para el cómic especial del 40 aniversario de My Little Pony por parte de IDW, como hemos publicado algunas portadas para este hasta ahora Aún no hay fecha de lanzamiento para este cómic, pero estén muy atentos por si vienen más detalles pronto Comenzamos con En Mercancía, Detective Hitch se anunció en enero, y finalmente, tenemos una portada de lo que están viendo en pantalla El libro se lanzará el 19 de septiembre de este año Al igual que los 3 cómics anteriores de I Can't Read The My Little Pony fue escrito por Megan Roth, e ilustrado por Agnes Garbowska Échalo un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video El spoiler de la expansión de Princess Pace and Tree de Renegade es un montón de cartas de acción más, después de la revelación desde hace semanas Hay 9 en total que cubren todo, desde Floresay convirtiéndose en maestra del mes hasta el episodio de Rarity's Noir Échalos un vistazo, aquí en el link en la descripción de este video Comenzamos con la convención, Everfree Norwest, está profundizando en la G5 para 2023 con algunos nombres finales importantes para su lista de invitados de honor Desde nuestra última información sobre ellas, agregaron a Tina Karkanis, la voz de Opalim Amanda Martínez, la voz de Reina Haven, y Bahía Watson, la voz de Misty El evento se llevará a cabo del 11 al 13 de agosto de este año por si quieren conocerlos en persona Échalos un vistazo para más detalles, aquí en el link en la descripción de este video El fin de semana pasado, se llevó a cabo la VAPS con 2023 directamente desde Burlingame, California como fueron estos 3 días de emociones con toda la gente que se la hayan pasado con los stands que participaron, presentaciones de paneles y hasta conciertos que muchos lo han atendido demasiado Pero como lo han visto desde nuestra cobertura especial de las noticias My Little Pony por fin nuestro gran líder de noticias y como fundador, Luna Brony debutó por primera vez como invitado de comunidad no solamente es el único Brony de Latinoamérica que fue el honor de estar participando en eventos y paneles y hasta por primera vez, gracias a su debut de su primer panel que se hizo todo un gran éxito Esto es lo que sucedió gracias a la convención más querida del fandom y merecemos un gran aplauso por su esfuerzo por nuestro gran líder de noticias que pudo asistir como el elegido que disfrutó muchísimo La VAPS con y con Luna Brony siempre será el elegido para nuestro fandom ¡Felicidades! Comenzando completamente, arrancando con las informaciones de la edición de esta semana ¿Cómo olvidarías completamente que arrancamos esta semana? Si te refirimos completamente todo lo que nosotros disfrutamos con todas las curiosidades que te hemos previsto Pues en la publicación recientemente durante el pasado viernes, el Semana Santa Una publicación bastante algo cursiado por parte de la comunidad de MMP Pues exactamente hizo que la carrera expresó un meme bastante algo, puedo decir, sospechoso y nada tipo NSW Clan Y ya sabemos su porqué Un meme bastante cursiado que la propia cadena hizo que borraría unos minutos después y la gente quedó completamente cursiada Hasta ahora, gracioso pero divertido Pero por el momento, los que son de Comilky Manager en la carrera de Rajusco juzgaron por esta situación Hace varias semanas, sobretodo a finales de marzo Pues la compañía peruana, Sticky Decider, ha lanzado completamente un álbum correlacionado a la red de Susi Exactamente, hizo alianza con Hasbro Bueno, no tanto Pero puedes encontrar las figuritas y puedes incluir los personajes que obviamente puedes coleccionarlos en un álbum de figuritas Vaya qué ironía Y puedes encontrarlos en cualquier parte de la capital Ya seas de Trujillo, de Arequipa, de Cusco Ya seas de Huancayo, de la Selva Incluyendo la capital, como es Lima Pues vaya a conseguirlo Quiere más detalles obviamente Pues visite obviamente el sitio web, rincos o romperos obviamente en nuestro sitio Juan, ya saben a qué refiero Y bien amigos, esto es el otro por hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!